Muy buenos días a todos, muchas gracias por el tiempo que nos estáis dedicando. Lo cierto es que a medida que evolucionan nuestras compañías, es imprescindible también que evolucionen nuestras infraestructuras IT. Y algo que parece tan evidente no siempre es así. Os sorprendería de hecho saber la cantidad de empresas que mantienen sistemas obsoletos, fuera de soporte, con grandes riesgos, sobre todo de seguridad. ¿Y por qué? Pues en la mayoría de los casos es por coste, sin duda. Mi intención hoy aquí con esta presentación es la de intentar daros una opción y algunas ideas para facilitar esa transformación digital que todos ansiamos con el menor coste posible y con la menor dificultad posible. Y intentar enseñaros cómo conectando nuestros sistemas actuales con un cloud privado, podemos abrir la puerta a manteniendo los presupuestos bajo control y sin ninguna inversión adicional entrar en el mundo híbrido y multicloud que todos anhelamos, por así decirlo. Me salto a la presentación que Paco ya me ha presentado antes. Yo espero que la mayoría de vosotros conozcáis de Arsis, pero por si acaso simplemente comentaros muy rápido que Arsis es una empresa española de Logroño, pionera en servicios cloud. De hecho, montamos el primer cloud público de Europa hace ya más de 10 años y que lleva más de 20 años acercando a la empresa a soluciones tecnológicas que les ayuden a desarrollar sus proyectos IT. Permitidme empezar con una muy breve introducción para poneros en contexto en lo referido a tendencias de mercado IT. Pues actualmente todos y cada uno de nosotros vivimos una realidad que además de ser diferente es sin duda multicloud, como podéis ver en ese gráfico. Con una media de uso en las empresas enterprise de 5 nubes. Generalmente la media es de 2 nubes públicas y casi 3 nubes tuidadas, lo cual es increíble. Otra de las evidencias es que el gasto en cloud crece y sigue creciendo y sigue creciendo de forma muy significativa. La media aproximadamente está en 25% año sobre año, lo que gastamos más en cloud versus el año anterior. Y por tanto, la optimización de costes sigue siendo sin duda la prioridad número uno de prácticamente todos los departamentos de IT de este país. Y una realidad en la que la llegada del 5G, el avance de la inteligencia artificial, la democratización del IoT, todo este tipo de novedades está llevando a la búsqueda de sistemas más eficientes cada vez más, con lo cual la hiperconvergencia está consiguiendo cada vez más peso, como veis en el gráfico que tenéis ahí. Y todo el mundo ahora mismo habla de estas dos cosas, de multicloud y de hiperconvergencia. Un concepto de hiperconvergencia que hace 5 años nadie sabía lo que era ni nadie hablaba de ello, hoy en día está en la boca de todos nosotros. Multicloud, hiperconvergencia, pues hacia dónde tenemos que ir lo tenemos todo claro. Pero lo cierto es que no es sencillo, ¿verdad? A día de hoy, si una organización quiere aprovechar los beneficios del multicloud y hacerlo de forma más o menos integrada, hay varios retos o requerimientos a tener en cuenta, como por ejemplo los que tenemos aquí. Asegurar la consistencia operacional, maximizar en lo posible los conocimientos y las herramientas en las que llevamos años, nuestra gente lleva años invirtiendo. La gestión de seguridad, que es lo que se han enfocado mis dos compañeros anteriores, que es fundamental en este tipo de viajes. Los SLA, asegurar los SLA o niveles de servicio que sean consistentes cuando tenemos involucrados diferentes infraestructuras, cada una con su SLA correspondiente, pues la verdad es que es un reto importante ahora mismo. Y por último, garantizar la compatibilidad de las aplicaciones. Cuando usamos diferentes entornos, pues evidentemente este es uno de los temas que siempre ha de tenerse en cuenta. Todas esas preocupaciones podemos agruparlas en tres grandes bloques. En primer lugar, el reto de ganar agilidad. Hay un informe que a mí me ha llamado mucho la atención reciente de Enterprise Strategy Group, creo que se llama la empresa, que afirma que migrar 100 aplicaciones al cloud lleva una media de aproximadamente 7 años y medio, lo cual es una burrada, ¿verdad? En segundo lugar, está el reto o la necesidad de simplificar la gestión de este tipo de entornos, de los entornos multicloud y híbridos que cada vez son más comunes, ya que el multicloud genera eso, genera silos de complicada gestión y de complicada operación. Y por último, y no por ello menos importante, es el de optimizar costes. Hay un estudio por ahí que afirma, que os lo referencia ahí porque si tenéis curiosidad, que la inversión necesaria para migrar una carga de trabajo de un cloud a otro es de aproximadamente 1.000 dólares por máquina virtual. Y estos son los tres grandes retos. Por ello, RCC y VMware han decidido trabajar juntos estos últimos meses para crear una alianza estratégica 100% local que facilite la adopción de nuevos sistemas hiperconvergentes en las empresas y así facilitarles su camino hacia la nube híbrida, que es de lo que se trata. Una solución de infraestructura ubicada en España y respaldada por la solidez de dos grandes líderes. Y cuyo objetivo principal es el de ayudar a las empresas con las tres problemáticas que veíamos en la slide anterior. Simplificar nuestras operaciones, maximizando en lo posible conocimientos y herramientas que ya tenemos, reducir el coste, sobre todo en la compra de software y hardware, que suele ser bastante caro y específico en la mayoría de los casos, sobre todo cuando hablamos de soluciones de IoT o de inteligencia artificial. Y conseguir mayor agilidad para responder más rápido a las necesidades de negocio, gracias a la posibilidad, por ejemplo, de distribuir cargas de trabajo o de mover cargas de trabajo de forma sencilla entre diferentes entornos en cuestión de minutos. En definitiva, la cloud privada de ArcSys con tecnología VMware es una nube privada dedicada a la exclusiva para ti que te va a permitir migrar o ampliar cargas de trabajo de VMware que ahora mismo están en local, o sea, un entorno de VMware alojado en la cloud. Que se gestiona de la misma forma, con las mismas herramientas, pero que no implica inversiones ni mantenimientos y nos da capacidad ilimitada y en cuestión de minutos, que eso también es importante, la velocidad. Es una solución que está pensada, sobre todo, para clientes que necesitan hacer crecer sus infraestructuras y hacerlas coexistir con las múltiples realidades actuales que tienen todos los CIOs, como veíamos antes, de esas cinco cloud de medias que están utilizando ahora mismo de la forma más homogénea posible. Y todo esto está muy bien, pero os preguntaréis, ¿y en la práctica qué hay que hacer? Pues yo lo resumiría de forma muy sencilla en cuatro pasos, principalmente. El primero es la conectividad. La conectividad es, sin duda, el primer elemento que hay que tener en cuenta para empezar este viaje o crear un cloud híbrido, ya que lo primero que hay que hacer es conectar nuestra infraestructura con los datacenters de ARSYS o del proveedor en la nube que elijamos para cada opción. Y estas opciones de conectividad pueden ir desde una simple VPN a una MPLS, una línea dedicada, dependiendo de cada caso, de los requerimientos de tráfico existentes de cada proyecto, que pueden ser muy diferentes. A continuación, pues el segundo paso es simplemente planificar qué cargas de trabajo mover y cuándo. Y si es que te hubiera sentido mover alguna, porque en muchos casos la alternativa es montar este entorno híbrido, pero no con el objetivo de emigrar nada, sino como extensión de mi datacenter actual para que las nuevas aplicaciones y las nuevas cargas de trabajo que se vayan generando, pues las tenga en esa nube. Y así evitarme el coste que veíamos en la primera slide de emigrar las aplicaciones actuales o el entorno actual. Y en tercer lugar, lo más sencillo, pues con unos solo clics y con herramientas de provisionamiento como los paneles de cloud de cualquier proveedor, el dar de alta mi nuevo centro de datos hiperconvergente. Seleccionando únicamente la ubicación, el número de nodos físicos, las credenciales de acceso y poco más, pues en cuestión de minutos, horas como mucho, puedo tener mi disponible, mi nuevo datacenter como os decía, dedicado en exclusiva para mí, un centro de datos, un cloud privado, pero en un proveedor de cloud. Y por último, y si fuera el caso, como decíamos antes, migrar las aplicaciones o las máquinas virtuales seleccionadas. Estos centros de datos, en el caso de Darcy Civil y en el caso del resto igual, suelen ser compatibles con una variedad de herramientas y métodos destinados a la migración híbrida que lo hacen cada vez más sencillo, cada vez van saliendo más herramientas de este tipo. Hay opciones como migración de máquinas virtuales o de aplicaciones en frío, donde lo primero que vamos a apagar las máquinas y luego moverlas de un cost a otro, que es lo más sencillo, pero lo que más impacto tiene en el negocio. Hay migraciones en caliente con herramientas estándar VMware como Vimotion, por ejemplo, o hay herramientas también como HCX, del que seguro que habéis oído hablar, las siglas corresponden a Hybrid Cloud Extension, y que es una herramienta específica de VMware creada para facilitar el movimiento rápido de cargas de trabajo existentes desde cualquier plataforma de Biosphere a otra plataforma de Biosphere. Con lo cual, esto nos facilitaría mucho el mover esas máquinas virtuales de mis entornos actuales a un entorno nuevo como este centro de datos, por ejemplo, que acabáramos de crear. Una vez hecho esto, pues ya tendríamos desplegada nuestra nube de híbrida que conecta nuestros sistemas locales, por un lado, con un nuevo centro de datos que además es hiperconvergente, por lo que vamos a ver ahora, y que es totalmente escalable. Y que además, lo que decíamos al principio, nos va a permitir coexistir con cualquier otra infraestructura, ya sea infraestructuras on-premise que yo tengo en mi casa, otras cloud privadas, otras cloud públicas, siempre que estén basadas en tecnología VMware, las voy a poder tener integradas, por así decirlo, en mi entorno. Nos da la capacidad, además, de controlar, gestionar y proteger de forma coherente todas nuestras cargas de trabajo en todos los entornos, ya que las herramientas, como os decía al principio, son únicas y son ya conocidas. Hablamos, por ejemplo, del panel de Biesphere o de Bissan o este tipo de herramientas. Voy a poder mover cargas de un otro entorno cuando necesites, o sea, es un entorno totalmente abierto y portable. algo muy importante, modelo de suscripción y pago por uso, 100% OPEX, lo cual me elimina todos los costes innecesarios a la hora de ampliar nuestras capacidades, como son los costes de hardware y los costes de licencias, que no son nada baratos, por cierto. Y, además, algo también muy importante y es que nos descarga de la parte de gestión más fea de esta infraestructura, como es el mantenimiento o reemplazamiento del hardware cuando algo se estropea, la gestión de partes y actualizaciones. Aquí hay un modelo compartido, como comentaba antes Ernesto, para el tema de la seguridad en la V2, es un modelo de gestión compartida en el que Arsis, en este caso, se encarga de todo ese mantenimiento feo del hardware, de la gestión de partes, de las actualizaciones y del software de base de virtualización, que es el de VMware. Y, sin embargo, el cliente mantiene todo el control sobre lo que instala sobre esa infraestructura. O sea, todo lo que monte encima, todas esas cargas que ha movido o ha creado en esa infraestructura, tiene todo el control para gestionarlas de forma directa. En definitiva, es una solución completa de infraestructura hiperconvengente. ¿Hiperconvengente por qué? Porque lo que está virtualizado y lo que yo puedo gestionar de forma automática no es solo el cómputo, no es solo la CPU, la RAM y demás, sino que también tengo todo el almacenamiento virtualizado con tecnología BISAN y tengo toda la red virtualizada, lo cual es fundamental para facilitar mucho la gestión y homogenizarla, sobre todo, con herramientas como NSX. Como os comentaba, es una solución de infraestructura dedicada, un cloud privado, que ofrece, sin duda, el camino más simple hacia la nube híbrida, ya que me va a permitir aprovechar la infraestructura que ya tengo, los conocimientos que ya tengo y me da un modelo operativo coherente que me permite conectar diferentes centros de datos basados en la misma tecnología y así distribuir las cargas y gestionarlo de forma mucho más homogénea. Y ya estamos en la slide final, por mi parte nada más, comentaros lo que decíamos, que es importante pensar en el futuro pero siempre respetando el pasado, con lo cual muchas veces nos empeñamos en migrar, migrar, migrar y hay veces, como os decía, que no es la mejor solución, a veces ampliar es la solución sin sustituir lo que tengo y para terminar ya, pues como decía Stilio, only one more thing, os enseño un vídeo muy cortito que yo creo que resume muy bien y de forma muy gráfica todo lo que acabamos de ver. A ver si se ve bien, vosotros me confirmáis, si se oye. Perdonad que se ha parado. Susana, no se está oyendo. No se está oyendo. Es mi vídeo. No se está oyendo. Pues nada más. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Espero que os sea útil y quedo aquí en la sesión posterior para vuestra disposición para cualquier duda, comentario o cualquier cosa que necesitéis de mí. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.